Más bien, hola YouTube. Sí es cierto, hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos, este, vamos a jugar contra los vaqueros de Dallas, el partido que todos estamos esperando para mañana, no importa ya, saludo sábado, venga. Dice, va a querer cobrar como modelo. Pues mira, yo creo que eso ya cobra porque ya lo patrocinan los tres marquillas, pero este, pues mira, si sigue jugando como jugó el final del juego contra los contra los Rams, pues se puede ganar un contratazo. Dice, yo también creo que es la última, hay pocos QBS en el draft y varios equipos necesitan belleza en los controles. Frankuti 911, dice, que nos den nuestra primera ronda y se hace. Y se armen, si no es primera ronda o nada. Dice, si era YouTube, se le cruzaron los cables. Perdón, es que ahora lo volteé, pero bienvenidos a YouTube, a la simulación, juego divisional, juego de Wild Card contra los vaqueros de Dallas. Y vamos a ver cómo se ponen los fregadasos. Hacenme suerte porque no les puedo quedar mal, la neta. Me tengo que concentrar, así que ahorita platiquen, yo los escucho. Frankuti 911, dice, me dio mucha felicidad ver llorar a Ramsey y regañando a sus compañeros. Galeazi 2021. A mí también. Dice, se te chispoteo. Me chispoteo como al chavo, pero ya estamos en YouTube. Es que ahora lo volteé. Tienen que saber que el primero fue en Twitch y este ya es para YouTube. Hay que orinar a Prescott. Hay que pasarles por encima con todo a estos señores. No hay de otra. Eso es lo que tengo que evitar, que me corran los vaqueros. Está ahí, papá, está ahí. Pero logró el primer 10. Alphalys 0-5. Dice, juegan en Dallas, ¿no? Y va a ser en Dallas, va a ser en Dallas, amiga. Dice, si ya están como favoritos, cara de mareo. ¡Ay, míralos! Parece que eso es lo que van a querer hacer, correrme el balón todo el tiempo. Dice, ¿vieron el anuncio de los vaqueros en redes pidiendo que no les vendan boletos a los fans Niners? Sí, todavía que vamos a visitar su cochinero. ¿Sí? ¿No quieren que haya Invasión Niner el año pasado? Hubo Invasión Niner, debo decirlo. Y creo que no quieren que se repita esa situación. Pero... Galiazzi 20-21. Dice, si los vi, jajaja. Fenrir-Bajo Erlandson. Dice, incluso he visto mejores acarreos de Michel que de Leyo. Se puede sin duda. Abrasco es un equipo muy físico. Y eso es lo que tiene que aprovechar contra los vaqueros. Tienen piezas importantes, pero les falta experiencia. Y creo que McCarthy no le va a ganar la partida a Shanahan. Yo pienso eso. ¡Hasta ahí, viven! ¿Difort? ¿Difort? Ah, pero Difort ya no va a regresar. Dice, no hay comparación. Galiazzi 20-21. Dice, hasta en perros hay raza y nosotros tenemos pedigree. Definitivamente, amigos. Frank Kuky 911. Dice, necesitamos dejar fuera a su ofensiva lo más posible. Sus receptores y están canijos. ¡Bien! ¡Bien! ¡A dónde! Ya paramos a los vaqueros. Necesitamos dejar fuera a su ofensiva lo más posible. Sus receptores y están canijos. Pues mira, creo que Amari Cooper está fuera. Nada más está así de land. ¿No? Y... Algún otro, no me acuerdo quién. O Amari Cooper, si fuera... Algunos se le lastimó. Galiazzi 20-21. Dice, los nuestros también. Y también, no, es que, es que, es que... Sí, nada, tiene mucho talento, pero insisto, creo que San Francisco tiene más experiencia. Y eso cuenta mucho más en estas instancias. Dice, los perros callejeros son los buenos manos. Nosotros somos esos porque somos los que jugamos sucio, cochino, golpeamos. No nos gusta jugar bonito. Jugamos manchados. Galiazzi 20-21. Dice, East Sheffield. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y me taclaron de la barra. Sheffield apareció en un pase, pero no. Creo que ya le está ganando Joan Jennings en el spot número 3. Dice, los cuadragésimo noveno S son puro core. Son puro coraza. No, ya no. Ya no ha sobresalido. Sí, no, ya no. Ya no ha sobresalido este... Frankuti 911. Ya no lo ha pasado tanto. Fue Gallup. De hecho, va a haber muy buenos receptores en la agencia libre como él y Allen Robinson. Bien, Gallup. Ah, fue Gallup el que se lastimó a Ham. Pero con Sideland va a haber chamba, ¿no? Y vamos a ver cómo se ponen ahí los fregatazos porque no va a estar fácil. Es muy obvio lo que estaban tratando de hacer ahí en la barra. Con esta velocidad, esperamos que pueda turnar la esquina y quizá esto a la casa. Pero eso fue excelente trabajo defensivamente. para asegurar que una vez se detuvo, él no iba a ir de ninguna parte. Adiós. Gadfani 0-5. Ahí está. Dice, la secundaria de SF, ¿quiénes son? Ahorita están Emmadol Mosley, Amri Thomas de Esquineros y Deceptic, Jack Whisky Tartt y Jimmy Worth. Ahí está, bien. Pues no es que se lo desee, la neta no, no podemos desear ese tipo de cosas, pero, pues hay que decir que la verdad, sí nos ayudaría. ¡Oh, Jala Michiel! Dice, me pareció ver a Lufanga el domingo, si andaba o lo soñé. Frankuti 911, dice, oigan por qué los delfines entrevistaron a nuestro coordinador ofensivo, Insane Zabaal que nos quieren desmantelar. Galeazzi 2021, dice, no ni yo pero lo va a traer como muñeca de trapo. Esperemos que sí, Arden King. A Prescott se le va a caer la vulva. Sí, sin comentarios. Esquineros y más consistencia de Garópolos. Galeazzi 2021, linea ofensiva, le pegaron al Correpas, bien. Así va a ser. Bien, así va a ser, así va a ser. Gatfani 05, dice, bueno, al equipo. La línea ofensiva, o sea, yo sigo buscando, yo sigo esperando, perdón. Frankuti 911, un guardia derecho. Dice, necesitamos un Corners Shutdown. También. De acuerdo, amigo. F Contreras 316, dice, pero nuestro coordinador ofensivo, solo lleva el café a Shanehan. Pues quién sabe, amigo. Algo, algo hay, por algo están interesados. Corre, corre. Touchdown. Touchdown 49ers. George Killow. Benrir-Baco Erlandson. Dice. El sacrificio de Bossa ha hecho que aparezcan los demás. El Doc no va a ver lo duro si no lo tupido. Sí, nada más que aguas hay con Prescott, que él sí se mueve más. ¿Qué quieren a Demeco como coordinador general? No, pero Demeco todavía va a estar un rato en los Niners, al menos un par de años más. Demeco-Reyans no creo que se vaya. Peter sí se puede ir porque, pues, acá es, al final es asistente. Y le están ofreciendo una gerente general. Y este McDaniel, pues, quién sabe. Habrá que ver si sí lo quieren de head coach. Ya se llevaron a Laflur, ¿no? Allá. A Green Bay. Habrá que ver qué onda. Vamos ganando, señores. Vamos ganando. ¡Bien! ¿Dónde? Ganfani 05. Dice, arroba Galeazi 2 0 2 1. Yo vi que como head coach. Sí, pues, como coordinador general o head coach. Me parece que es de lo que lo quieren. Galeazi 20 21. Dice. Se van a cotizar más los jugadores de los 49 y Ares por llegar a post temporada. Es correcto, pero el próximo año de tomos va a haber mucho despido. Temo decirlo. Galeazi 20 21. Dice. Así es Gatfani 0 5. Fenrir guión bajo Erlandson. Dice. Es que esos delfines también. Se llevaron al chite y ni lo ocuparon bien. Al Matt Breida. Pero es que acá no le quisieron renovar, hermano. F. Contreras 316. Dice. Y el desperdicio de depo. Ah, lo de Defo siempre me va a doler toda la vida. Dice. Pobrecito va a ver los play-ups en su casa. Pudiendo a estar con nosotros. Jugando post temporada. Está ahí, papá. K. Williams también es uno de los que puede regresar el shark. El shark, el tiburón. Ahí apareció una oferta. No le hago un caso. Están moviendo el balón los vaqueros. Yo no sé si eso ya no me está gustando. Dice. Eres viuda de Depo. No le toquen ese vals. Yo sí soy viuda. Y siempre voy a ser viuda de Depo. Yo me declaro viuda eterna de DeForest Buckner. Acá nos estaría haciendo unos parotes. Que pa' qué les cuento. Ay, me van a empatar estos. Caballero treinta. Nada, no digo. Dice. Te vamos a buscar marido Pablete. Marido, ¿por qué? No. F. Contreras, 316. Dice. ¡Bien, nos llegó! Acá vemos varios viudas de Depo. Galeazi, 20-21. Dice. Y el defensivo que se fue a Denver era muy bueno. Acá hay cual se fue a Denver. Ah, se la van a jugar estos. Galeazi, 20-21. Dice. En la pretemporada. No llegó, no llegó. No llegó. ¡Sí! ¡Los paré! ¡Ah! ¡De Greenlow! ¡Sí! ¡Sí! Ahí va perfecto Jimmy G. ¡Y el turno de la última drive, también 4 por 4. Muy, muy efectivo. ¿Qué tiene que hacer para traducir eso a la próxima drive? No pensar que lo que se ve en la última vez es exactamente lo que se va a hacer de nuevo. Tiene que jugar adelante y empezar a pensar de él. Ok. Justo hicimos eso. ¿Qué vamos a tomar el camino? ¿Qué vamos a tomar el camino? ¿Qué vamos a pasar a la vuelta? ¿Qué vamos a pasar a la vuelta? Dice. Fue por cambio de un pick. No recuerdo quién fue. Ah, era un linebacker. Creo que llegó en este draft, ¿no? Me parece que fue un linebacker. Sí, sí, sí. Ya sé quién me gustaba. Es cierto. Galeazi, 20-21. Dice. Así es. Galeazi, 20-21. Galeazi, 20-21. Dice. Y Webster. Y Webster. Ah, Simba Webster. Simba Webster. Pero ese terminó en Chicago, creo, ¿no? Es un número de... Galeazi, 20-21. Y yo terminó en Chicago. Y yo terminó en Chicago. Galeazi, 20-21. Creo que sí. Tercero y cuatro. Tercero y cuatro. Tercero y cuatro. ¡Ah! ¡Corre, Kido! ¡Corre! ¡Salte! ¡Bien! Primo de diez. Sí, sí, fue Simba Webster. Según yo fue Simba Webster. Galeazzi veinte veintiuno. Dice. Se está revelando Dallas. Se lo están poniendo locos, se lo están poniendo locos. La máquina sabe. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Salte, salte! ¡Bien! ¡Atención! ¡Atención! Otro, otro catch for him there on this drive, Brandon. Y parece que se va a utilizar him at the backfield any way they can. Y en ese momento, they pick up a first down. Y ahora, en defensa, ¿sabes un hombre a él y a hacer un hombre a él y tratar de cubrirlo antes de ir? Sí. Galeazzi 20-21 Dice Deberían los 49 Yares salir con uniforme De gala versus galas Es que luego la NFL No permite muchos La NFL luego no permite Ciertos uniformes Creo que los vaqueros Quieren jugar de blanco Entonces San Francisco Podría salir con el promo Creo Algo leí No me hagan caso Es post temporada Caballero 30 Dice Oye como van a ser Los uniformes No lo sé amigo Te digo que escuché Que los vaqueros Quieren jugar así de blanco Porque nosotros saliamos Con el rojo Y a mi me encanta el rojo Dice Debería ser más flexible Pues sí Porque ya el 75 aniversario Pues no lo podemos usar Según yo Más que en prime time Algo así Caballero 30 Dice Se creen novias Van a ser nuestras Nuestras ¿Qué vas a mandar? ¿Qué vas a mandar? Galeazzi 20-21 Dice Y ese partido Hubiera sido prime time Caballero 30 Bien Ya tenemos 3 Garopolo va de negro Galeazzi 20-21 Garopolo va de negro Dice No creen 7 segundos ¿Por qué me mandas eso? ¿No? Ya vamos por el gol de campo Aquí no podemos andar Haciendo cosas Que no Gafani 0-5 Dice Oigan Corrijanme Pero SF tienen un uniforme negro 10-0 Sí San Francisco Tiene un uniforme negro Que desde que llegó Shanahan no usan Yo les voy a ser honesto A mí ese uniforme rojo Nunca me gustó así Nunca me acabó de encantar Que nunca ha sido un color Que realmente sea De los fuertes de San Francisco Solamente es para detalles Para orillas Y así como que nada que ver No somos los osos Ni somos los cuervos Ni somos los riders Entonces el negro Nunca me Nunca me enamoró Ya nada más se van a hincar Bien Y recibimos Dice Sí me gusta mucho El uniforme negro Sí Sí hubo muchos A los que sí les gustó A mí la neta no Galeazzi 20-21 Dice Se ve moderno Entonces sí Sí a lo mejor yo Como soy de la vieja escuela No me enamoro del negro La neta Ahí vamos Ahí vamos 10-0 al medio tiempo Está más cerrado este Que el anterior Caballero 30 Dice Ya díganme para ir lavando los jerseys Pues creo que va a ser el rojo amigo Estoy casi seguro que va a ser el rojo Yo también soy Old School Que vientos Galeazzi 20-21 Dice Creo más que tú Galeazzi 20-21 No creo Jajajaja Jajaja 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 Ahí sí no lo creo carnal Mira todo lo que yo hago por este equipo Mira nomás Jajaja Galeazzi 20-21 Dice 1977 Chinord Dice Vengan a Inners Si se le puede ganar a Prescott y los KVP Ah más Old School Sí O sea Más Old School Si eres del 77 Pues sí Y nosotros te apoyamos Pablo Muchas gracias F Contreras Pero sí No si por edad Ahí sí me la matas A mí sí me gusta el negro Pero jamás los he visto jugar con negro que yo recuerde Y pensé que solo eran de entrenamientos Jajaja Pues según yo La última temporada que jugaron con el negro fue el Isis En 2016 Dice Desde cuando son Fatfeld Yo llegué en el 95 Con el poderoso zurdo Igual que yo Galeazzi 20-21 Dice Y los veo desde 1983 Fíjate yo soy Yo soy modelo 79 Yo los empecé ya Desde el 84 Dice A quien le gusta la del negro Jajaja Ya van a empezar No se puede hablar en serio como ustedes Porque luego lo empiezan con Con sus cosas Ahora hay que empezar a establecer el ataque terrestre Tenemos que correr a estos vaquerillos Galeazzi 20-21 Dice Se les hizo agua la canoa Gadfani 0-5 Dice Ahí va y jajaja Ya hay damas presentes No empiezan a ver Vean por qué luego no nos quieren Chino Dice Recuerdo que el negro Una vez en un jueves De esos coloridos Galeazzi 20-21 Le pegaron al coreba Casi me interceptaba Ups Dice Dice, el negro del gorro verde está guapo. Yo ya no voy a decir nada. Ahí está Diego. Bien, Diego. Galeazzi 20-21. Dice, es cierto está cotizando ese jersey. Galeazzi 20-21. Dice, hablando en serio. Está bien. Ah, sí. Es que no sé qué es el gorro verde. No sé cuál sea. Gorro verde. Majed Sweet con Divo Samuel. Estaría chida. A ver si es escondida. Ajá. Y malditos, ya la leyeron, ya la leyeron, ya la leyeron. Vamos a tener que cambiar. Esa mira. Galeazzi 20-21. Dice, te está albureando Pablo. Yo me lo imaginaba. El chino, es que es el chino RPG, es de Monterrey. Este, supongo que esas son las costumbres. Lo voy a acusar con su papá chino. Venga, Divo, venga, Divo, venga. Bien, no está. Yo volé. ¿Cómo van a parar a Divo? A ver, vamos a intentar una locura. Podríamos meter a Divo de corredor. A ver. A ver si se puede. Caballero 30. Dice. Las claves del partido Pablete. Galeazzi 20-21. Ah, no está. Dice. Era el uniforme rus de los jueves, cierto. Pero no entendí lo de Verde. Ben Riddion bajo Erlandson. Dice. Pase de Divo a Jennings. Sí, es lo que estaba yo buscando, pero no me dejan meterlo. Dice. Pon a Zadfel. O como se llame, esa sí que sería locura. Ahorita no me puedo arriesgar, amigo. No me puedo arriesgar, pero... F. Contreras 316. Dice. Lo de Verde por el negro de WhatsApp, Pablete. Gatfani 0-5. Dice. Yo comencé a ser fan en el 2012, así que ya tenía playera y eso. Chinor. Dice. Yo solo dije del color rus del jueves por la noche. Gatfani 0-5. Dice. Por mi papá, pues. Gatfani 0-5. Dice. Por mi papá soy fan de los cuadragésimo noveno S. Mientras Gatfani yo también, mi papá me lo inculcó y yo también los escribí. Galeazzi 20-21. La neta es que... Dice. Fue caballero 30. Ah, fue caballero 30 el que dijo eso. Te vamos a banear, caballero. F. Contreras 316. Dice. Yo soy fan de los cuadragésimo noveno S porque me llamo Pancho. Es lo que he detectado que hay mucho Francisco. Que le va a los Niners y creo que es lógico. ¡Ay! ¿Por qué la tiró así? ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos o gol de campo? Díganme. Díganme. Dice. Pero comenzar a ver todos los partidos. Apenas comencé a ver los partidos. Creo en la temporada del 2019 comencé a ver los partidos. Caballero 30. Dice. Ya andan acusando. Galeazzi 20-21. ¡Va, chino! Dice. Yo también quiero ir por el torta. Gatfani 0-5. Dice. Gol de Campu. Chinord. Dice. Vamos por el TD en cuarta. Fenrir-bajo Erlandson. ¡Ay! ¿Por qué lo tiró así? En medio de los dos. ¡No puede ser! Veanme la jugué y miren. ¡Ni modo! Dice. Falta aún. Caballero 30. Dice. Los Niners cubren a los Niners. Me voy a creer. Pero los Niners no alburean a los Niners. Gatfani 0-5. Dice. Zack. Vamos por Prescott. Ahora prescott. Y este uno prescita la mano. ¡Ah! Vienen por la... Quieren remontar estos vaqueritos, ¿eh? Chinord. Me están poniendo bien locos. Como diría el Férez. No hay pedo. Lo pago. A detenerlos. Fenrir-bajo Erlandson. Dice. Así era. Así era. Ciro un miedo. Eh, ni modo. No la jugamos, no salió. Me sentí McVay por un momento, pero bueno. Charni Padilla 71. Dice. A huevo bandita si alcance a llegar otro rato. Viento Charly, mira. Ahí estamos. Vamos ganando 10-0. Los vaqueros. Me quedé a nada de poder anotar. No anoté. Y ahora tienen el balón ellos. Están tratando de mover las cadenas. F. Contreras 316. Dice. Que bien Charly. Viento Charly, ya andas aquí. Qué chido. Ah, se está poniendo esto cardíaco. No los puedo parar. F. Contreras 316. Dice. Charly ahora anda a bañarte. No seas acerero. Pues lo dice el que no se baña. Dice. Solo evitar que manden el pase profundo. Gatsbani 0-5. Dice. Como creen que esté Jimmy con su lesión. Charly Padilla 71. Dice. Si mi carnalazo jaja. Esa también se pasaron de león. Y así. Todo. Gatsbani 0-5. Ah, permití. Dice. El domingo dijo que le dolió pero que tenían que ganar. Galyasi 20-21. Dice. Ese pase desviado a Keitel por cierto fue el que no se como lo interceptaron y no marcaron el golpe a casco a Garapolo. Ay, eso que vean. Charly Padilla 71. Dice. Ja 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 con el frío que hace hermano ni el calor se siente. Yo si ya me caliente aquí. Dice. MC Bay y su poderoso 45 a 1. Se ve con madre S1. F Contreras 36. 43 son 43. Dice. Que no me baño y ando en bolas. Pero ahora no ando luciendo las joyas de la familia o. Chinor. Dice. Deja los pases cortos al centro. Se acaba el tiempo. Yo lo que estoy tratando de evitar amigo. Pases cortos al centro. Que digan los pases a las bandas que tienen al centro. Ah. Me anotaron los vaqueros. Ah. Quedan los 39. Van a patear cortos seguramente. Charly Padilla 71. Maldito balón. Dice. Oigan en la jugada que nos lesionaron al pateador Mitch. No era Fowl. Saquen M de una duda. Está bien en una jugada Cooper K pego en el casco sin balón. Pues es que deberían. Digo bajo los criterios. Ah. Van a patear largo. Confían en su defensa. O sea que me están. Me están demeritando. Órale. Ah. Me late. Chinor. Dice. Así de cardíaco estará el partido. Creo que sí. Creo que sí, amigo. Chinor. Dice. A correr con Midgel. Sí, sí. No hay otra. Bien. Tres, cuatro yarditas por ahí. Primer tiempo fuera. Estamos a un tiempo fuera, señores. A un tiempo fuera. Que diga un primero y diez. Galeazzi veinte veintiuno. Dice. Va a ser cerrado. Oh. Estoy a nada, estoy a nada, estoy a nada. Tercer ahí. Galeazzi veinte veintiuno. Dice. Galeazzi veinte veintiuno. Dice. Prescott lanza bien. Chinor. Dice. Aquí está el juego. Aquí están los cuatro, señores. Ahí está. Chuchap, número diez. Galeazzi veinte veintiuno. Veintiuno. ¡Sí! Dice. Tienen que ponerle mucha presión. Y muchos están hablando de eso, de que San Francisco ya puede ganar el partido. Dice. Ahí está la clave. Fenrir Guion bajo Erlandson. Dice. Yo también chino, a ganarse ha dicho. Charlie Padilla setenta y uno. Dice. Creo que Prescott es el clubín más sobrevalorado hoy por hoy. Galeazzi veinte veintiuno. Y es que también igual que Agarópolis muy inconsistente. Muy inconsistente Prescott. Charlie Padilla setenta y uno. Dice. Hastie también juego bien chingón. Galeazzi veinte veintiuno. Dice. Cierto. Hastie también jugó bien cuando tuvo que, tuvo que hacer, lo hizo muy bien. Charlie Padilla 71 Dice Pues sí Pablo, pero por lo menos Garopolo Está guapo y no peleen Eso sí Ya está, si llegué De todos modos Cuarta y pulgada señores Se acabó, así de cardíaco Lo predice Canal 49 10 a 7 sobre los vaqueros De Dallas Vamos a sacando cita Con el cardiólogo, con el neumólogo Con el gastroenterólogo y con todos Dice Y la primera intercepción con dos Defensivos de los 49 Yares Estuvo bien chida, esa intercepción estuvo bien chida Señores, ahí está, Canal 49 Dice que San Francisco le va a ganar a las 10 a 7 Dice Si se gana tenemos que festejar en su estrella en el medio campo Ya ven que Brandon Dayo hizo algo así Hace un año parecido Dice 10 a 7 me sirve Funciona, yo sé, yo sé Dice Y va a estar chido, va a estar chido ¡Pablo Damos! Lo predijo Eso Caballero 30 Dice Un saludo a mi abuelito Saludo a tu abuelito Dice 0.5 a 0 También sirve También sirve Sí Dice ¿Cómo ves la postemporada? Está buena Miren, ahí les va Mañana lo ven en Canal 41 Es pronósticos Mañana veremos Mañana veremos Charlie Padilla 71 Dice Yo sigo esperanzado Los gigantes se chingaron a los Pats De la casi temporada perfecta Es correcto Todo puede pasar Pero vámonos Un juego a la vez señores San Francisco Dallas Es el que nos interesa este domingo Nos vemos mañana Bueno, no Ahorita ya es sábado, ¿verdad? Bueno, ya vieron Canal 49 Pero a los que estamos viajando en el tiempo Mañana no se pierdan Canal 49 Este Ya no me voy a apoyar a todo Dice Los 49 con todo A la hora que sale Canal 49 en Chile Estoy en trabajo Y lo veo en el baño Adivinen haciendo qué Ja, 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 ja Que no sea lo que yo pienso Primero a los Primero a los vaqueros Y primero hay que darles a esos Primero los vaqueros Fenrir-Erlandson Qué chido que anduviste aquí Fenrir Cuídate Me retiro German Arroba S Un gusto compartir con todos ustedes Descansen y cuídense un chingo Goni Igualmente carnales Igualmente yo también ya me despido Chavipa Vigue 71 Dice Agüemos acá el DeLorean Mid-Op Galiasi 20-21 Dice Buenas noches para todos Descansen Buenas noches para todos carnales Los amo a todos Nos vemos Apoyar a los Diders Galiasi 20-21 Tenemos que ganar Por piedad señor Cuídense mucho Buenas noches Nos vemos El domingo En la plática postgame Para festejar Tenemos que ganar Buenas noches Cuídense hermanos Les mando un abrazo Hasta la Hasta la próxima perros Hasta luego En el próximo Twitch Bye Por un Azkaguay